Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a trabajar sobre otro tema, siempre en el módulo 2 de este Diplomado Virtual de Especialización de Género y Gestión de Riesgos a Desastres que incluso nos gusta. El tema que vamos a ver ahora es la incorporación del enfoque de género en el ciclo de los proyectos. Este, digamos, es un aspecto con el que nos vamos a encontrar con una demanda constante. Entonces, pues recordar siempre que el objetivo general del módulo es analizar los marcos políticos y los marcos legales sobre género y gestión de riesgos a desastres. Y el objetivo del tema en particular es que logremos identificar algunos elementos claves para incorporar el enfoque de equidad de género en los diferentes momentos que tiene un ciclo de proyectos. Espero que esta jornada sea productiva, que les aporte elementos nuevos o que refuerce elementos que ya ustedes conozcan. Una primera pregunta importante, bueno, ¿qué es el proyecto? Todo el mundo, en las organizaciones sociales y en instituciones públicas, nos topamos con este concepto muchas veces y con la necesidad de trabajar en clave de proyectos. Entonces, tenemos diversas respuestas a esta pregunta. Hay quien nos dice que es una idea, hay quien nos dice que es una propuesta, hay quien nos dice que es algo que hay que hacer o que son sueños también. Entonces, nos vamos a quedar con esta respuesta que no es la única, obviamente, que es un proyecto, es una propuesta para transformar realidades. Realidades que nos parecen injustas o con las que no estamos de acuerdo, que son realidades problemáticas que queremos contribuir a superar. Es decir, un proyecto es una propuesta para resolver problemas, para transformar realidades que no nos parecen. Esa, digamos, es una idea con la que nos vamos a quedar aquí, teniendo en cuenta que podemos tener distintas respuestas. Como decíamos, un proyecto es una propuesta para cambiar la realidad. Y entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es el ciclo del proyecto? Y lo vamos a entender como un proceso metodológico, es decir, es un proceso ordenado, de forma sistemática, para impulsar, para llevar a cabo esos cambios que pretendemos hacer. Entonces, ya tenemos, más o menos, proyectos, es algo que impulsamos, un proceso, una propuesta que impulsamos para resolver un problema. Y el ciclo del proyecto, entonces, es una manera ordenada de llevarla a cabo, una manera sistemática de llevar a cabo esos cambios o esa superación de problemáticas que nos interesan. Vamos a ver un poco más lo del ciclo del proyecto, que, como decía, un proceso metodológico que comprende al menos cinco grandes fases. La primera es la identificación de un diagnóstico que permite tener mayor claridad de cuáles son esos problemas que queremos superar, esas realidades que nos preocupan. La segunda fase sería la formulación o elaboración de la propuesta. La tercera es la ejecución, que ya es la realización de las acciones que nos hemos planteado en esa propuesta. La cuarta fase tiene que ver con el monitoreo o el seguimiento, también se dice, de la ejecución, que es decir, ir mirando cómo hacemos lo que nos hemos planteado hacer. Y finalmente está la evaluación del proyecto como la quinta fase. Quiero decir que, en muchos casos, el seguimiento o monitoreo se combina con la evaluación. Hay quienes hacen la evaluación al final, pero también hay quienes consideran que el monitoreo desde el mismo proceso de formulación, desde el mismo proceso de diagnóstico, es importante y es una manera de ir evaluando todo el proceso. Al aplicar el enfoque de género en el ciclo del proyecto, que es el centro, el corazón de esta clase, es importante preguntarnos qué es lo que buscamos, es qué queremos lograr con él. Y ahí nos encontramos con que el proyecto que estamos elaborando, independientemente del campo en el que sea, incluso proyectos viales, por ejemplo, de proyectos de carretera, independientemente del campo en el que vamos a realizar, buscamos que este proyecto pueda tener un impacto de género, un impacto positivo en las relaciones de género. Entonces, surge la pregunta, entonces, ¿qué es el impacto de género? Y allí, bueno, vamos a identificar el impacto de género como un criterio que se utiliza en la planificación y en la evaluación de las propuestas que tenemos, que mide, ya sea consecuencias positivas o consecuencias negativas que tienen las intervenciones de desarrollo o la ejecución de los proyectos en las relaciones de género. Es decir, en las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres. Podríamos decir, entonces, que hay impacto de género positivo, que sería aquel que contribuye a disminuir, a superar las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y también impacto de género negativo, que sería aquella intervención, aquel proyecto, que a veces, sin proponérselo, tuvo como una de sus consecuencias la profundización de las desigualdades entre hombres y mujeres o la profundización de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es importante también tener claro que, en términos de desarrollo, en el mundo del desarrollo, aunque no digamos que nuestro proyecto tiene un objetivo o pretende tener impacto de género, siempre lo tiene. Es decir, no hay intervenciones neutras en materia de género. Siempre hay un impacto. Este puede ser negativo o puede ser positivo. ¿Por qué es importante buscar que los proyectos tengan un impacto de género? Pues, en primer lugar, porque hay un compromiso, una obligación ética de hacerlo. Es decir, porque quienes estamos preocupados por mejorar las condiciones de vida de un sector, de la población, o por contribuir a resolver un problema que tiene la población, tenemos, de alguna manera, un compromiso político, que, aclaro, no es un compromiso partidario, sino un compromiso ético y político con el desarrollo humano. Y ese compromiso ético nos lleva a buscar y a medir de una forma sistemática, o nos debería de buscar hacer medir de una forma sistemática en el objetivo del proyecto, que también se promueva la equidad de género y la estrategia para lograr el empoderamiento de género. Es importante no dejar este aspecto al margen independientemente del ámbito donde vayamos a desarrollar nuestra propuesta o donde estemos identificando los proyectos. Entonces, teniendo en cuenta ya estas generalidades, vamos a pasar a ver la primera fase de la que estábamos hablando. ¿Qué es? Ahí está. El diagnóstico, perdón, ¿qué me pasó? La primera fase es el diagnóstico o la identificación. Y aquí es importante decir, bueno, nos vamos a poner, para hacer este diagnóstico, nos vamos a poner los lentes de género para analizar la realidad. Mira, quisiera poner un ejemplo de esto, un ejemplo práctico. En las relaciones de género vivimos, estamos acostumbradas a vivirlas, pero muchas veces no nos damos cuenta de que estas existen, porque están naturalizadas. Entonces, ponernos los lentes de género es buscar la manera de identificar estas relaciones de poder entre hombres y mujeres, estas desigualdades entre hombres y mujeres, que están presentes en la realidad, pero que no hemos identificado. Mirar la realidad con lentes de género no nos va a costar mucho, porque vamos a darnos cuenta de que las mujeres y los hombres tienen distintos roles sociales, distintas responsabilidades, distintas necesidades e intereses. Y, pues, producto de que esas necesidades e intereses no son iguales y que accedemos de manera distinta a los recursos, desigual sobre todo, no disfrutamos las mismas oportunidades, pues, producto de eso, es que no disfrutamos de las mismas oportunidades y posibilidades, sobre todo en los espacios donde se toman las decisiones. Y aquí, de nuevo, volvemos a la política. La política, entendida como el ámbito donde se toman decisiones, el ámbito donde las relaciones de poder, están muy presentes. Yo les decía que les iba a dar un ejemplo práctico. Hay unos cuadros que se llaman trinimanía, que están compuestas por la repetición de un dibujito muchas veces en los mismos colores, y que cuando los vemos, digamos, sin poderlo, los vemos así nomás, sin percatarnos de que es un cuadro de trinimanía, vemos esa plancha de repetición de muchos colores. La trinimanía es un ejercicio para, requiere un ejercicio de enfoque de la mirada, y cuando ponemos la mirada con una determinada, con un determinado enfoque, logramos ver que dentro de este cuadro hay otro dibujo que está ahí presente, pero que no hemos visto. Entonces, enfocamos bien la mirada y podemos ver con claridad que allí, en este dibujo, está presente otro dibujo interno. Más o menos, a esto nos referimos cuando hablamos de ponernos los lentes de género al analizar la realidad. Ahí vamos a ver, entonces, que de manera naturalizada, las mujeres y los hombres establecen relaciones jerarquizadas, relaciones de conflicto, pero también relaciones de alianza, de cooperación, relaciones amorosas. Y vamos a encontrar que, en medio de estas relaciones, el poder, es decir, la capacidad de afectación de unos en relación a las otras, no se distribuye de forma equilibrada. Ellas tienen menos poder, por lo general, que ellas. A eso nos referimos con relaciones iniquidas. Si la perspectiva de género, si esta manera de enfocar la mirada, no está integrada en el análisis de la realidad cuando estamos identificando un proyecto, cuando estamos haciendo el diagnóstico, no vamos a disponer de las herramientas necesarias para evaluar cómo este proyecto ha ido cambiando o ha ido continuando a cambiar la vida de las mujeres y los hombres a quienes el proyecto está destinado. Es decir, nos vamos a tener datos sobre cómo eran estas relaciones entre hombres y mujeres, esta situación, el punto de partida de nuestro proyecto, y vamos a carecer de indicadores que nos permitan medir las diferencias y las desigualdades de los hombres. Nos van a faltar instrumentos adecuados para recolectar la información, para hacer que esta recolección de información sea desagregada por texto, y también nos vamos a apostar con criterios para interpretar esta información y para ser valorada. Es decir, tener estos lentes de género en el análisis de la realidad es muy importante para definir el punto de partida, para identificar cómo ha cambiado la vida de la gente en el camino de la ejecución de nuestro proyecto, para ir viendo cómo se están realizando y superando, o si es que así pasa, las desigualdades de género, y no vamos a poder contar con elementos prácticos para generar información y para hacer valoraciones adentuadas. Vamos a ver ahora algunas aclaraciones importantes que hay que tomar en cuenta en los procesos de realización de diagnósticos. Aquí yo supongo, porque ustedes están en un curso virtual donde hay una preocupación sobre estos problemas, que todo mundo podemos habernos topado con esta situación y que en ese sentido es importante tenerlas en cuenta. La primera a tener en cuenta es que relaciones de género no es igual a situación de género. Y es muy frecuente que en la mayoría de proyectos que introducen la variable de género, pues realmente lo que nos encontramos es una descripción de la situación de las mujeres. Es decir, proyectos con enfoque de género y se habla de mujeres. Se habla de la sobrecarga de trabajo que las mujeres enfrentan, de la pobreza, de la falta de oportunidades que han tenido, y también se resalta la institución de lucha, los esfuerzos que las mujeres realizan para sacar adelante a sus familias. Se habla de la sobrecarga de trabajo, pero no se dice exactamente por qué. Por ejemplo, muchas mujeres salen a trabajar, salimos a trabajar fuera de la casa, pero no distribuimos o no compartimos la responsabilidad que tenemos en la casa, la responsabilidad de cuidado y de trabajo de misa. Entonces, al no distribuir al interior de los hogares esa responsabilidad, pues enfrentamos situaciones de sobrecarga de trabajo. También se habla de la feminización de la pobreza, pero no se dice exactamente por qué. Y es porque en términos de la distribución de los recursos, pues hay distintos obstáculos y distintos mecanismos, a veces explícitos y a veces implícitos, que son invisibles, pero que por ser invisibles no dejan de existir, que hacen que las mujeres, en general, tengamos acceso a menos recursos que nosotros. Como decía, las relaciones de género, o sea, las relaciones de género, cuando hablamos de relaciones de género, hablamos de relaciones de desigualdad entre hombres mismos. Pero no solo podemos mirar la situación de las mujeres, pero la mayoría de estas descripciones dejan muchas veces interrogantes que parecen destinadas a no encontrar respuestas, ¿verdad? Porque si las mujeres estamos recargadas, las mujeres tenemos poco tiempo para participar en procesos comunitarios, etc. No tienen salida, a menos que empecemos a buscar preguntas oportunas que vayan complementando poco a poco nuestras perspectivas y nuestras maneras de mirar la realidad. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que nos pueden dar pistas en estos procesos de diagnóstico y de identificación. Aquí tenemos unos testimonios que están recogidos en una guía de evaluación de impacto de género que se llama Un Pansomar. Podemos leer, digamos, el testimonio que está escrito en negro, como dice, hace 14 años que trabajo y aporto el mayor ingreso para mantener el hogar, ya que mi marido solo siembra y en la cosecha saca frijoles y maíz, por lo que he tenido que realizar diferentes trabajos. El ingreso en mi hogar era muy poco. Entonces, decidí empezar el negocio de Descazar Cernos. Bueno, este es el testimonio de una mujer. Vamos a ver qué preguntas nos podemos ir haciendo para interpelar en clave de género este testimonio. A ver, cuando habla de que tuvo 14 años de trabajo y hace 14 años, probablemente quiera decir que desde hace 14 años esta mujer realiza alguna labor por un ingreso, puesto que trabajar lo ha hecho seguramente desde la infancia porque se trata de una mujer que vive en una situación pues de pobreza o de escasez de recursos y pues a las mujeres desde pequeñas se nos enseña a trabajar en la casa. Pero aquí entonces digamos estamos viendo que no se civiliza este trabajo en la vida. Luego cuando habla de que aporta la mayor parte del ingreso y que se malvive que evita la siembra de manifiesto y que por eso ella tiene que realizar otros trabajos pues habría que preguntarse si el marido o su pareja no habrá pensado lo mismo que él. ¿Verdad? Si también él quiere realizar otras actividades para generar ingresos y preguntarnos también qué iniciativas ha tenido él para aumentar los ingresos de no dar para que no sea solo ella la que aporte la mayor parte del ingreso y cuando dice también que en su hogar eran muy pocos los ingresos pues nos podemos preguntar si toda la labor del estase del cerdo la realiza ella sola o también participa su pareja su esposo su marido u otros miembros de la familia como participa el marido que seguramente también se beneficia de los ingresos que provienen de esta labor entonces ahí podemos ir haciendo digamos una identificación del papel de lo de la digamos de la manera de generar ingresos que tiene cada uno en esta familia aquí encontramos otro testimonio soy maestra de primaria y trabajo en el turno de la mañana tengo una venta pequeña en la casa una cienvita seguramente para aumentar los ingresos del hogar ya que mi marido no tiene trabajo los dos administramos el negocio que yo quiero agrandar pero no lo puedo ¿qué preguntas nos podríamos hablar de? ¿qué actividades o qué tareas realiza ella en esta administración? porque ahí todos la administramos ¿qué tareas realiza él en la administración? y si él no tiene trabajo ¿por qué la venta? ¿no fue una iniciativa de él? ¿por qué digamos es ella la que aparece recargada cuando él podría implicarse en las tareas del hogar o se implica también previsémonos y ¿por qué la venta? pues es una iniciativa de él vamos a ver un testigo de uno me integré al negocio ya que me facilita tener un horario libre de trabajo y así puedo atender mejor a mi hijo podríamos preguntarnos aquí ¿esta mujer no tiene pareja? ¿es ella la única que se plantea la manera de condenar la búsqueda de generación de ingresos con el cuidado de su hija y su hija de su prolet? ¿no es esta también una responsabilidad de ambos? son preguntas dentro de los testimonios de realidades que encontramos aquí si estas preguntas o estas interpelaciones son a los testimonios de la realidad que van surgiendo en este proceso de diagnóstico si estas preguntas no se hacen generalmente el discurso de las mujeres va a seguir reproduciendo pues la desigualdad de las relaciones de género y las intervenciones que salgan que simplemente con ellas van a reforzar esa desigualdad solo que en este caso lo que se va a destacar en los testimonios de las mujeres en su espíritu luchador estos testimonios corresponden al proceso de diagnóstico de un proyecto en el ámbito de generación pero bueno que sea un proyecto de generación de ingresos para las mujeres no quiere decir que no tengamos que cambiar allí concepciones y prácticas vinculadas a las relaciones de género por ejemplo podemos preguntarnos si la visión que reflejan estos testimonios tienen que ver o coinciden con el modelo de relaciones entre hombres y mujeres que aspiramos a construir o que si el esfuerzo por salir adelante para mejorar los niveles de la familia debe recaer exclusivamente en las mujeres y vamos a ver entonces otro elemento también y es que así como las relaciones de género no son iguales a la situación de las mujeres tampoco las relaciones de género es igual a que hablemos de roles diferentes de mujeres y hombres roles o funciones sociales y aquí también nos vamos a encontrar que muchos diagnósticos incluso diagnósticos participativos nos encontramos frecuentemente que las mujeres y los hombres reconocen de manera fácil o con bastante facilidad los diferentes roles que la cultura pues la cultura ha ido haciendo que se reconozca como funciones o papeles masculinos y femeninos y también las señales de identidad de género a señal uno les pregunta digamos en un taller de diagnóstico a ver qué hacen los hombres qué hacen las mujeres y rápidamente hay digamos un reflejo de estas relaciones de estos roles pero si no se introduce un análisis de género en relación a estos roles si no se mira estos roles digamos aunque sean funciones sociales y quiero decir aquí una cosa este análisis de roles es importante que sea histórico contextualizado ¿por qué? porque una función social en nuestro país por ejemplo en Salvador o en la región a nivel de Centroamérica una función social se pueda considerar femenina es posible que en otra sociedad esa actividad se considere más masculina y en ese sentido un análisis histórico quiere decir mirarlo en el tiempo y en el espacio es decir cuándo se están dando estas funciones sociales y en qué lugar pero sobre todo es importante ver que estas funciones sociales o estos roles tienen un carácter bicotónico es decir porque solo existen como dos repertorios principales de aprendizaje son roles femeninos o masculinos y en ese sentido son bicotónicos tienden a ser opuestos también porque lo considerado femenino no puede ser a la vez valorado y considerado como masculino o al revés lo considerado masculino no puede ser considerado un rol femenino pero todavía esto no es lo más importante sino lo que vamos a ver a continuo y es que los roles de género son sobre todo jerarquizados qué quiere decir que sean jerarquizados quiere decir que hay una valoración social desigual y jerárquica en relación a las funciones sociales masculinas y las funciones sociales femeninas entonces aquí funciona un sistema de valoración social que tiende a estimar como más importante positivamente los aspectos relacionados o asociados a la masculinidad y a devaluar los que se asocian a la feminidad vamos a poner un ejemplo en esto el rol más extendido la función social más extendida de las mujeres es la función social asociada a la maternidad la función de cuidar y ahí por ejemplo pues la función de cuidar en nuestras sociedades no está muy bien valorada aunque se diga que es importante y necesaria a la hora de ver qué aportes sociales dan las mujeres pues no se dice mucho de cuidar ¿verdad? no se reconoce y otros roles sociales masculinos tienen mejor valoración incluso roles que no tengan que ver con cuidar la vida entonces una tercera dimensión en esto de los roles de género de las relaciones de género perdón es que las relaciones de género sí es igual a relaciones de poder de desigualdad y a relaciones gerales las relaciones de género hacen referencia a la manera en que mujeres y hombres se relacionan entre sí generando posiciones de desigualdad en las que los femeninos y la mayoría de los mujeres son ubicadas en un plano subordinado o en un polo subordinado de la sociedad en tanto que lo masculino y la mayoría de los hombres pues conforman el polo dominante entonces un diagnóstico y proceso de identificación con un enfoque de género debe mirar la problemática de la realidad debe analizar la problemática de la realidad que queremos cambiar conseguir a superar cómo esta problemática afecta de manera diferenciada a mujeres y además debe mirar cómo el proyecto influye en las relaciones de desigualdad entre los hombres eso sí si el proyecto influye si se profundiza y comenta o contribuye a superar esas relaciones de desigualdad entonces este es el primer paso para aplicar el enfoque de género el enfoque de equidad de género en el ciclo de expediente luego lo podemos expresar esto en diferentes instrumentos pues dependiendo del formato de proyectos que estén utilizando una manera es reflejar esta visión de género en el propio proceso de construcción del árbol de progreso también otra manera otro recurso metodológico es reflejarlo en las líneas de base y además utilizarlo en la descripción y en la en la descripción del contexto que hable de la situación de los seres y hombres y en la propia justificación el árbol de problemas les recuerdo que trata de identificar el problema principal sus causas y si no la va utilizando y también sus consecuencias que las podemos ubicar en las raíces y en las ramas y en los árboles pero en el tronco podríamos ubicar el problema principal y en las raíces bueno quiero recapitular algunas ideas que son centrales pero de nuevo quisiera decir que esta primera fase del ciclo del proyecto el diagnóstico es fundamental que incorporemos esta mirada de género que la hagamos con criterios para que la propuesta que logremos diseñar pues pueda responder no solo a resolver el problema específico pues cualquiera que sea que pueda ser una situación de pobreza que puede ser un problema de movilidad un problema de seguridad ciudadana un problema de violencia sino que además esta intervención que vamos a realizar pueda contribuir a disminuir las relaciones de equidad entre hombres y mujeres entonces retomando algunas ideas de manera sintética pues relaciones de género no es igual la situación de las mujeres como ya hemos dicho si nos quedamos solo viendo la situación de las mujeres corremos el riesgo de hacer cosas con las mujeres a veces las vamos a sobrecargar también de trabajo pero vamos a terminar podemos terminar reproduciendo las situaciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres relaciones de género perdón tampoco es igual a roles diferentes entre hombres y mujeres los roles existen marcan nuestras vidas tenemos diferentes funciones sociales pero no y están presentes son un aspecto de las relaciones de género pero no son el elemento principal ni más importante ni definitorio de las relaciones de género y si son las relaciones de género son relaciones de poder relaciones de desigualdad relaciones de jerarquía social relaciones de poder entendidas como mayor capacidad de dominio de control de uno sobre las otras y esto hay que entenderlo también relacionado con las otras determinaciones sociales en las que vivimos por ejemplo estas relaciones de poder digamos de desigualdad no se van a expresar de igual manera cuando se trata de relaciones que se dan digamos en sectores sociales económicamente poderosos ahí se dan pero tienen una manera de expresarse distinta que en sectores que viven en situación de poder y también estas relaciones de género se combinan con estas otras determinaciones sociales y ahí que quien esté viviendo quien coincida digamos en polos dominados por múltiples determinaciones sociales pues va a enfrentar mayores dificultades por ejemplo una mujer joven o adolescente en una zona rural que vive en situación de pobreza en la familia campesina pues va a enfrentar estas relaciones de desigualdad de género de manera diferente que si nos encontramos con una mujer joven también pero que vive en las ciudades y que pues por razones económicas de su familia en clase media o clase media alta ha tenido acceso a la universidad o a mejores niveles de educación pues ella va a vivir las relaciones de género de manera distinta que aquella mujer de la zona rural sin embargo ambas digamos van a enfrentar en su propio contexto estas relaciones de desigualdad porque las relaciones de género también ocurren a diferentes niveles nivel microsocial a nivel íntimo también están presentes en las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres pero también se expresan a nivel meso es decir a nivel social a nivel comunitario a nivel de de los municipios a nivel local y también se expresan a nivel macro están presentes en el conjunto de la sociedad es decir esa jerarquía digamos entre hombres y mujeres esa valoración de que los hombres son superiores a las mujeres por el hecho de serlo está presente en las maneras de pensar en las maneras de reproducir pensamientos como los medios de comunicación por ejemplo está presente en distintos ámbitos de la vida social y funcionan también como compulsiones sociales es decir las sociedades nos empujan a vivir de esta determinada manera pues vamos a ver algunas herramientas para trabajar digamos para aplicar en el diagnóstico de género o el diagnóstico con un enfoque de género pues algunas herramientas para hacer un buen diagnóstico para hacer ese análisis de género con el propósito de que la elaboración de proyectos tenga esta mirada desde el principio y la propuesta pueda contribuir a superar esa desigualdad y esto requiere buscar respuestas a ciertas preguntas claves ¿se acuerdan de cómo íbamos preguntándonos en los testimonios de las mujeres en las láminas anteriores? Pues aquí también vamos a ver algunas preguntas claves relacionadas con un conjunto de categorías analíticas que son apropiadas para el estudio de las relaciones de género y de aquí también se pueden derivar algunos instrumentos útiles para la planificación de género o para la planificación con enfoque de género vamos a ver estas herramientas para el análisis de género aquí tenemos bueno las primeras preguntas ¿quién hace qué en la comunidad? vamos a pensar en un diagnóstico comunitario ¿verdad? ¿qué se hace y quién lo hace? ¿qué rol o qué papel cumple cada persona en el seno de la familia y a nivel de la sociedad? en esta con esta pregunta una categoría que vamos a poder encontrar y aplicar en muchos diagnósticos comunitarios es los roles de género ¿verdad? y también otra categoría es el triple rol ¿a qué nos referimos con el triple rol? a tres funciones que de manera simultánea y continuada suelen cumplir las mujeres ¿cuál es el primer rol? el rol de cuidadora de su familia el rol de trabajadora doméstica que ama de casa muchas veces a quien dice no yo no trabajo o el hombre dice no mi mujer no trabaja la tengo en la casa ese papel que suelen no mirarse vamos a entenderlo como el primer rol si se trata de una familia donde la la mujer sale a trabajar para generar ingresos ya sea porque tiene pareja o porque no la tiene esta función social de generación de ingresos lo vamos a entender como el segundo rol y si se trata de una comunidad pues que vive en sectores populares de bajo ingreso que no tiene resueltas todas las necesidades a nivel de vivienda y a nivel comunitario la función del cuidado de la comunidad de construir alternativas para la resolución de problemas familiares comunitarios esta función que generalmente hacen las mujeres lo vamos a entender como el triple rol entonces son tres funciones o sea en una sola se conoce como triple rol porque significa una sobrecarga de trabajo muy importante para amplios sectores de la población que instrumento vamos a usar para responder a esas actividades a esas preguntas y esas categorías el perfil de actividades es decir este instrumento que es como ya decía que hace quien lo hace que el papel cumple en distintos niveles ese es el perfil de las actividades es interesante por ejemplo cuando uno logra identificar el tiempo que implica cada una de esas actividades y ahí nos vamos a dar cuenta de una característica interesante y es que entre hombres y mujeres existe un indiferente y desigual manejo del tiempo en el tiempo en el caso de los hombres hay una relación más lineal con el tiempo es decir los hombres hacen una sida y después hacen otra ¿sabes? en el campo por ejemplo se levantan van a la jornada a la jornada agrícola o agropecuaria y luego a mediodía o a mediamañana o a mediodía tarde la comida llegan a su casa y hacen otra actividad ya sea recoger leña en el mejor de los casos para ayudar a las actividades domésticas descansar salir a jugar salir a jugar naipes también en la comunidad etc en el caso de las mujeres las mujeres estamos más socializadas y más acostumbradas a un uso del tiempo de forma más intensiva con actividades siniestas y esto además de porque si uno le pone tiempo a las distintas actividades a veces nos encontramos en talleres por ejemplo donde pareciera que el día de las mujeres tiene 30 o 40 horas porque poniéndole tiempo a cada actividad y sumando el número de minutos y de horas pareciera que o no duermen qué pasa con el tiempo de las mujeres lo que ocurre normalmente es que hacemos muchas actividades de manera simultánea que pareciera una virtud pero esto hay que ponerle atención también porque va en detrimento de la capacidad de enfoque y concentración pero también hay una consecuencia más y es que pareciera que el tiempo de las mujeres es un recurso inagotable sino el tiempo de las mujeres no es inagotable es un recurso en el que vivimos y es importante empezar a valorar no es inagotable entonces pero digamos este sería un primer aspecto una primera herramienta para hacer un diagnóstico sobre las actividades que se realizan en cada comunidad aquí viéndonos a la segunda franja la franja green vamos a ver otras preguntas relacionadas con las categorías de acceso y control sobre los recursos y beneficios ¿qué preguntas nos tenemos que hacer con una vez ¿quién tiene que y quién recibe qué cosas en los proyectos de desarrollo? ahí vamos a ver quién se cierra a nombre de quién está la casa quién tiene la propiedad de los animales se recibe cada quien ¿cuál es el instrumento que vamos a usar para este segundo para esta segunda herramienta es una matriz de acceso y control de recursos este es el resultado que vamos a tener digamos para esta segunda franja de acceso y control de recursos y de beneficios también tercera herramienta vamos acercándonos ya a digamos un concepto muy importante en la teoría de género sobre todo en la teoría de planificación con enfoque de género que tiene que ver con las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de él la pregunta central ahí es quién tiene qué tipo de necesidades cuáles son las necesidades prácticas de las mujeres cuáles son las necesidades prácticas de los hombres cuáles son los intereses estratégicos de género de las mujeres y los intereses estratégicos de los hombres ¿qué instrumento el cuadro de necesidades prácticas e intereses estratégicos de los hombres quiero aquí recordar para quien pues se les puede haber olvidado la diferencia entre necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres por necesidades prácticas vamos a entender aquellas necesidades de las mujeres estoy hablando de las mujeres si dice bien aquellas necesidades de las mujeres que tienen que ver con que debido a las determinaciones sociales de pobreza y de carencia en las que pueden vivir no logran superar para cumplir de manera adecuada la función principal que nos asigna la sociedad la función social de cuidado entonces digamos si yo por ejemplo si yo vivo en una comunidad rural que no tiene agua potable una necesidad práctica será que para que mi familia pueda tener cubierta la necesidad de agua pues la instalación de un sistema de agua comunitaria en mi comunidad eso se convierte en una necesidad práctica para que yo mujer pueda cumplir mi papel de asegurar recursos tan importantes para el cuidado de mi familia entonces ese sería un ejemplo de necesidad práctica el interés estratégico tiene que ver más con aquellos aspectos que son importantes para cambiar o para superar la posición subordinada del hombre es decir el interés estratégico tiene que ver con cambiar la desigualdad entre mujeres y hombres y ahí los intereses estratégicos de género de los hombres también nos tenemos que preguntar ¿tienen intereses estratégicos de género a los hombres? sí sí tienen y si los hombres quieren contribuir a superar las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres sus intereses estratégicos van a ser muy parecidos los de las mujeres van a ser similares solo que con una vallana los hombres van a tener que renunciar a algunos privilegios que por su por su condición de ser hombres pues tienen reconocidas en la sociedad como decía en una ocasión un señor y bueno lo que pasa es que ese hombre es hombre o sea ¿tienen todos esos privilegios? pues sí porque es hombre entonces renunciar a algunos de esos privilegios es parte de la construcción de los hombres de propuestas de nueva forma de masculinidad no ejemplos vamos al cuarto al cuarto renglón que tiene que ver con las categorías de posición de las mujeres tiene que ver con las preguntas de ¿cuál es la posición social de las mujeres en relación con los hombres? es decir ¿cuál es la valoración social? ¿cuál es el nivel de participación? la posición digamos tiene que ver con la valoración y la representación social que se hace de las mujeres en relación a los hombres hay que recordar una cosa si género no es igual a la situación de las mujeres aquí siempre vamos a hablar de factores relacionales es decir la posición de las mujeres en relación a los hombres y el instrumento que vamos a usar aquí es el perfil de esta posición de las mujeres en relación a los hombres podemos analizar por ejemplo comités de agua comunitaria y vamos porque vamos a hacer una intervención en un programa de agua o en un proyecto de agua comunitaria aquí ahí podemos hacer este análisis de la posición de las mujeres en relación a los hombres uno se puede preguntar por ejemplo qué posición tienen las mujeres en relación a la propiedad de las conexiones de agua es frecuente que en los sistemas de agua comunitaria la conexión la mecha le dice la gente esté a nombre de la persona que es propietaria de la vivienda y como la mayoría de viviendas están en propiedad de los hombres pues ahí ya tienen una posición privilegiada sobre las mujeres en relación a la propiedad de la de la mecha de los sistemas de agua de la conectida le dice hay sistemas de agua comunitaria por ejemplo que funcionan socios en base a socios solo a socios propietarios las mujeres que son las principales usuarias del sistema no son socias del sistema porque no son propietarias ni de la vivienda ni de la acometida de agua entonces ahí ya tenemos un segundo elemento no son propietarias de la acometida pero tampoco pueden ser socias tercero como no son socias tampoco pueden participar en las elecciones de instancias de decisión de ese sistema de agua potable por lo tanto están poco representadas en las instancias de decisión como es tampoco representadas en las instancias de decisión tampoco pueden tener un aporte muy importante en la deliberación sobre problemas que tiene la comida en relación al agua pese a que son ellas las que pueden estar sintiendo mucho más este problema y por ahí podríamos seguir pero se trata de identificar de acuerdo a la naturaleza del proyecto estamos trabajando cuál es el perfil de la posición de las mujeres en relación a la vida y vamos a ver ahora ya la quinta columna que es esta navajita más fuerte que es el análisis de los factores influyentes ¿qué factores incluyen la situación de género en la que vivimos? y vamos a ver el instrumento es una matriz y un análisis de factores incluyentes ¿qué incluye? pues a veces incluyen las instituciones educativas porque desde ahí se proyecta una manera de ser hombre y de ser mujer incluyen los medios de comunicación claro que sí claro que incluyen porque proyectan una imagen de mujer una imagen de ser hombre incluyen las instituciones también porque generalmente van a estar mayoritariamente dirigidas por hombres pero además porque proyectan una representación incluyen las instituciones religiosas también porque en las concepciones religiosas muchas veces se reproduce esa y esa naturalización de ver que así han sido las cosas y así van a ser por el providencialismo también que a veces se plantea desde las instituciones religiosas cuando se dice bueno si mi marido me pega este es mi carne este es mi cruz entonces también ahí vamos a tener un factor influyente desde las instituciones religiosas y finalmente aunque esto no agota las herramientas podemos trabajar o necesitaremos trabajar sobre la categoría de participación en la toma de decisiones de mujeres y hombres las preguntas aquí es quién participa o quiénes participan cómo participan en qué y vamos a tener como un instrumento un perfil de participación la participación es importante analizarla también porque aquí encontramos diferentes niveles de participación desde participación más reducida a la presencia donde mi voz tiene las mujeres también otro nivel sería una participación donde las mujeres están presentes y tienen algún tipo de voz pero no participan en la toma de decisiones y participación en la que implica mejor dicho participar en la toma de decisiones en medio de estos niveles pueden pueden haber otras expresiones pero básicamente estos son los niveles de participación en los procesos de desarrollo comunitario entonces aquí quisiera hacer una acotación muy importante y es que las mismas preguntas de los instrumentos anteriores necesitamos hacérnoslas para poner en evidencia las realidades las necesidades y también los intereses de otras personas de otros sectores sociales que por diferentes situaciones y condiciones enfrentan graves situaciones de discriminación y de marginación es fundamental identificar los factores de discriminación contra personas por ejemplo por su orientación sexual o sus identidades sexuales también por su identidad étnica por su edad también por ejemplo se cree que las adolescentes los jóvenes las niñas y niños así como también las personas adultas mayores no tienen opinión en muchos casos o no tienen una opinión acercada a la hora de analizar problemas y también las personas con capacidades especiales suelen estar marginadas de este tipo de intervención entonces esta matriz que veíamos antes es posible aplicarla teniendo en cuenta estas otras problemas entonces de aquí podemos decir que de esta manera conocemos la realidad y podemos comprender que digamos podemos comprender cómo un determinado problema afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres y cómo este problema se vincula con las relaciones de espíritu para definir cuál es nuestra alternativa de solución y si esa alternativa de solución está siendo está siendo ha captado tiene propuestas para superar las relaciones vamos a avanzar entonces algunas preguntas que hay que plantearse ya en la siguiente fase estaríamos entrando ahora a la fase de formulación pues decía que vamos a pasar a la segunda fase que sería la fase de formulación y algunas preguntas a plantearnos aquí esta ya es después de digamos después de tener un diagnóstico la primera pregunta que nos hacemos es con este proyecto qué queremos lograr en el largo y en el mediano plazo a qué queremos contribuir y con esta pregunta vamos a formular o llegamos a formular los objetivos del proyecto los objetivos generales o el objetivo general y el objetivo específico recordemos que el objetivo general es bueno plantearse lo que es clave de contribución a un problema más amplio y el objetivo específico es aquel en el que claramente está enfocado el objetivo y el objetivo otra pregunta que nos vamos a hacer es si teniendo en cuenta el tiempo la posibilidad de recursos que tenemos o podemos tener para este proyecto cuáles son los logros concretos que podemos alcanzar es decir cuánto en concreto qué es lo que queremos lograr y aquí vamos a identificar con este paso los resultados del proyecto que concretan mucho más el objetivo específico y que son nuestro compromiso que comprometen claramente nuestra capacidad en el logro del proyecto los resultados tienen que ser siempre muy concretos incluso en algunos formatos se plantean de manera como que ya estuvieran hechos es decir comunidad la comunidad ha resuelto problemas de violencia de acoso en este centro educativo el centro educativo ha logrado disminuir en un tanto por ciento el número de embarazos en adolescentes a partir de los logros que se han identificado en tercer lugar es necesario precisar cuánto de esos logros podemos alcanzar en ese tiempo planteado cuáles son nuestras metas y aquí vamos a definir a partir de esto los indicadores del proyecto es decir estos indicadores cuánto de esos resultados vamos a lograr cómo vamos a medir que estamos avanzando en el cumplimiento de esos resultados los indicadores pueden ser de orden cuantitativo de orden cualitativo pero en última instancia expresan nuestras metas concretas aquí tenemos ya el corazón de la formulación de un proyecto y en todos estos aspectos tiene que en esta definición tiene que estar presente esa mirada de gente a partir de estos casos un siguiente avance en la formulación es la definición de tres elementos sin los cuales un proyecto pues no existe se trata de las actividades que vamos a implementar el cronograma de actividades el calendario en el que vamos a ejecutar o nos proponemos ejecutar esas actividades y obviamente pues una matriz de recursos con su presupuesto ¿qué preguntas nos sirven para ello? algunas que tenemos aquí ¿qué vamos a hacer para alcanzar esos logros esos resultados? y ahí sacamos en concreto las actividades ¿cuándo lo vamos a hacer? sacamos el cronograma ¿qué necesitamos para hacerlo? y ahí identificamos los recursos necesarios para hacer esas actividades ¿cómo lo vamos a hacer? ahí identificamos la metodología y con quiénes lo vamos a hacer y aquí recordemos cómo vincular esa mirada de género a esa fase también de actividades cronogramas y técnicas ¿quién hace qué? o quién va a hacer qué qué van a hacer las mujeres y qué van a hacer los hombres y qué recursos van a manejar las mujeres y qué recursos van a manejar los hombres fue importante dejarlos existir esta es la primera parte de la formulación y una vez enfocadas enfocadas estos pasos y teniendo en cuenta las diferencias y las desigualdades de poder entre hombres y mujeres podemos pasar a hacernos por lo menos la siguiente pregunta y hacer como nuestro chequeo de que hemos estado afiliando en esta parte digamos esta visión de equidad de género de enfoque de equidad nos podemos preguntar si hemos expresado claramente en el proyecto a quién está dirigido solo a las mujeres y solo a los hombres y a ambos y por qué es decir no quiero decir que no no quiero dejar ir la idea de que todos los proyectos con enfoque de género tienen que ser necesariamente con hombres y con mujeres no pueden haber proyectos solo para mujeres o solo para hombres pero en el análisis de la de esta situación tiene que por ejemplo si es solo para mujeres hay que decidir por qué y cómo es la relación de las mujeres con respecto a los hombres y cómo están las relaciones de mujeres y lo mismo si se hace en el caso de ellos también hay que preguntarnos qué efecto positivo de este año que el proyecto va a tener para las mujeres consideradas en el contexto de sus familias y sus comunidades teniendo en cuenta que las mujeres generalmente pues enfrentan mayores ventajas para acceder a recursos también nos podemos preguntar cómo pensamos lograr esos efectos positivos que queremos lograr en el proyecto y qué obstáculos hemos identificado para el logro de tal ejemplo cómo vamos a enfrentar o abordar esos obstáculos y aquí dentro de esos obstáculos nos vamos a encontrar con otra herramienta que generalmente conocemos como hipótesis de todo también es importante preguntarnos qué efectos positivos y negativos creemos que puede generar el proyecto en otros integrantes de la familia o de la comunidad cómo pueden vincularse estos efectos con la forma en que funcionan las relaciones de género en esos hogares o en las comunidades y cómo podemos identificar algún efecto negativo que nuestro proyecto puede tener sobre las relaciones de género de la población o al interior de la población de fin otra batería de preguntas de chequeo es la pena preguntarnos si los indicadores que hemos identificado serán útiles para medir los impactos del proyecto los impactos de género cómo están relacionados o articulados estos indicadores con las relaciones de género quiénes van a dirigir las acciones qué tipo de acciones va a dirigir cada quien quiénes van a ejecutar las acciones qué tipo de acciones van a ejecutar las mujeres qué tipo de acciones van a ejecutar los hombres también por qué estamos tomando estas decisiones ahora cuáles son las habilidades y las capacidades que ya tiene cada quien cuáles pensamos que pueden ser las adquiridas en el transcurso del proyecto cuáles necesidades y capacidades y habilidades necesitamos potenciar en nuestros seres y cuáles también en los hombres para promover también en las relaciones estas son por lo menos algunas de las preguntas que nos tenemos que hay que recordar que hay que hacer estas mismas preguntas en relación a personas grupos y sectores sociales que sufren diversas formas de discriminación o manifestaciones de discriminación y marginación recordemos personas discriminadas por orientación o por identidad sexual personas con discapacidad grupos etarios o personas de grupos de edad que se considera que no tienen validez suficiente etc pero esta misma pregunta vale la pena hacerse de discriminación y también si queremos que el proyecto contribuya a la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres existen diversas propuestas metodológicas para analizar de qué manera nuestro proyecto la alternativa de solución aborda el fortalecimiento de las mujeres y contribuye a superar las desigualdades entre mujeres ahora vamos a ver una propuesta que sintetiza seis dimensiones e indicadores de ciudadanía activa de las mujeres ¿por qué? ¿por qué la ciudadanía activa de las mujeres? porque en nuestras sociedades por la posición social que las mujeres ocupamos en relación a los hombres pues se habla de una ciudadanía de segunda categoría de segunda posición porque no existe una valoración social similar a la de los hombres entonces también ahí podemos hacer transversalmente una revisión de si nuestro proyecto está contribuyendo a una ciudadanía activa de las mujeres que quiere decir que las mujeres se asuman con derechos y que hagan ejercicio de esos derechos también hay que recordar que debido a esa posición subordinada de las mujeres venimos en un pasado no tan lejano donde se creía que las mujeres no teníamos derecho a tener derechos hemos luchado por ciudadanía que implique el reconocimiento de que somos sujetas de derechos y que podemos exigir un primer elemento a tomar en cuenta es que el proyecto contribuye a la asociatividad de las mujeres y ahí implica el reconocimiento del derecho a asociarse el reconocimiento de que somos sujetas sociales la representatividad también en la construcción de esas expresiones de asociatividad y la promoción organizada el proyecto está contribuyendo a promover que las organizaciones de mujeres existan en este sector social o en este territorio pues digamos estos son tres ámbitos de la dimensión de asociatividad vamos con la segunda que es el acceso a la toma de decisiones y ahí lo que hay que ver es que de nuestro proyecto contribuye o aporta al empoderamiento y también como las mujeres están participando o no en la toma de decisiones estos son dos y el tercer indicadores si hay una promoción de liderazgo de la justicia veamos esta es la segunda dimensión y estas que están abajito como pelotitas son tres posibles indicadores para esta dimensión de la ciudad de la ciudad tercera dimensión es el ejercicio de derechos y hay que preguntarnos si hay un reconocimiento de nuevos derechos y si hay este reconocimiento y hay un ejercicio activo de derechos de las mujeres como un género primo te voy a poner un ejemplo quizás para las más jóvenes no se conozca pero el derecho a vivir libres de violencia de donde surge cuando se reconoce este derecho de la justicia conoce mucho fue en una conferencia de derechos humanos de derechos humanos de Naciones Unidas se desarrolló en el año noventa y tres en la ciudad de en Viena en la ciudad de Viena en Austria ahí en esta conferencia se dio en mil novecientos noventa y tres o sea hace veintidós años allí se reconoció que la violencia contra las mujeres era una violación de derechos humanos y que por lo tanto violentar a una mujer por razones de género o sea por el hecho de ser mujer es una violación y el hecho de que las mujeres podamos vivir libres de violencia por el hecho de ser mujeres está implicando el reconocimiento a un nuevo derecho cuarta dimensión el control social de la gestión es tan muy importante porque implica tener mecanismos de control hay que verificar si existen o no existen mecanismos de control y estos si tienen algún tipo de discriminación de es decir las mujeres pueden hacer contraloría ciudadana o no de las instancias públicas que tienen responsabilidad con la garantía de sus derechos la quinta dimensión es la voz pública por los derechos de la mujer aquí nos vamos a encontrar con la articulación de actores que puedan haber en una localidad o en un sitio etcétera si hay incidencia en esa agenda local y si los derechos de las mujeres de alguna manera están presentes en el debate público de las diferentes mujeres creo que es muy importante digamos trascender a incidir en la en la agenda y promover que se debata en base a los obstáculos que existen para superar el déficit de ciudadanía y viendo a la sexta dimensión es cómo la equidad de género forma parte de las políticas públicas nacionales o sea nacionales o sea local ¿qué vamos a entender por políticas públicas? vamos a entender como medidas institucionales encaminadas a la disminución de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres entonces vamos a cómo en el monitoreo se acuerdan que era la cuarta fase en el monitoreo vamos a incluir al menú las siguientes preguntas ¿cómo vamos a dar seguimiento en el proceso de ejecución del proyecto a los efectos producidos en las mujeres y las relaciones de género? si no estamos logrando efectos positivos en el empoderamiento de las mujeres ¿qué medidas podemos tomar para eliminarlas? y también ¿qué pasos vamos a dar para que las organizaciones sociales gestionen o ejecuten el proyecto que salga esto digamos ¿qué pasos vamos a dar para que las organizaciones que gestionan o ejecutan este proyecto tengan una política institucional de género en caso de que aún no la tenga o sea hay que ver el proyecto pero también la organización o a la institución que lo está incluyendo aquí vamos a ver algunas herramientas de un colegio ¿por qué es necesario pensar en herramientas y en espacios para estas fases? vamos a preguntarnos ¿qué herramientas vamos a crear para ir generando información desagregada por textos sobre la localidad o sobre la realidad en general pero también sobre los avances del proyecto? ¿cómo vamos a asegurar que en ese monitoreo en ese proceso de participación las mujeres opinen y los hombres también opinen pero ¿cómo las opiniones de ambas ambos son valorables? ¿necesario hacer reuniones aparte con las mujeres porque si están las mujeres con los hombres y ellas se callan? tenemos que hacernos esa pregunta a veces muchas veces cuando son proyectos mismos es importante que además de trabajar con las de un conjunto también trabajemos de manera particular con las mujeres y finalmente hay que preguntarnos ¿qué espacios prevemos para prevemos crear para que las mujeres cuenten con la posibilidad de hablar con confianza que perciban en su necesidad de interés que su necesidad de interés está siendo tomada en cuenta y esto significa muchas veces también hacer consultas de manera específica y particular con las mujeres y ya creo que sería muy interesante que en el transcurso de los procesos de monitoreo y en la ejecución del proyecto podamos incluir algunas lecciones aprendidas al menos en dos sentidos que lo que ha perdón lo que ha tenido buenos resultados en términos de género e inclusión viviendo y registrando y esta es una lección aprendida y también que ha tenido un efecto negativo en términos de género e inclusión y al ir construyendo las lecciones aprendidas de esta manera podemos potenciar podemos potenciar aspectos positivos y podemos corregir también aspectos que han sido o que han tenido un impacto negativo y ya llegamos entonces a la última fase llegamos a la evaluación en la cual podremos buscar un análisis sobre el impacto que nuestro proyecto ha tenido en las lecciones y de manera más particular de mostrar que digamos cuál es ese impacto ha sido positivo o negativo ¿qué quiere decir esto? saber si ha contribuido a mejorar no sólo la condición de las mujeres en las condiciones de pobreza en las condiciones de a veces de empleo de falta de recursos de falta de ingresos sino también se ha contribuido a mejorar la posición de las mujeres en la familia en la comunidad en la sociedad hay que recordar que este concepto de posición siempre siempre se tiene digamos una perspectiva relacional con los hombres llegamos a la esto significa aplicar el criterio de evaluación que mide las consecuencias positivas negativas que puede tener o ha tenido un intervento en las relaciones de poder es decir en las relaciones de poder que se establecen entre hombres en las relaciones de desigualdad entre hombres y hombres algunas medidas que podemos ver de empoderamiento de las mujeres y pues aquí podemos encontrar algunos elementos por ejemplo en variables de índole personal que tendrían aquí que ver con la satisfacción la autovaloración la disposición de cambios el cuidado de sí misma la capacidad para tomar decisiones el uso del tiempo las relaciones con otras mujeres y aquí es 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 importantísimo mirar si las mujeres están valorando de manera distinta su tiempo también hay otras propuestas de indicadores cualitativos de empoderamiento subjetivo de las mujeres que son importantes tendríamos que preguntar en qué medida las mujeres son conscientes de sus derechos legales los derechos que legalmente les reconocen las leyes y de cómo les afectan las políticas públicas que sea positiva o negativa en el caso las mujeres son más o menos conscientes de ello o son más conscientes que los hombres si los hombres reconocen más sus derechos o no son más o menos igualmente conscientes si hay diferencias en los grados de conciencia sobre ambos grupos de acuerdo a su nivel socioeconómico su etnia y las edades también si ha cambiado su conciencia de estos derechos y de esta posición que ocupan en la sociedad a lo largo del tiempo del proyecto que han estado presentes por cambio y también si los hombres perciben a las mujeres en procesos de empoderamiento cómo están viviendo los hombres estos procesos de empoderamiento en qué se basa esa percepción de los hombres y de las mujeres si las mujeres están percibiendo que ahora se valoran más a sí mismas y tienen una mejor valoración de sí mismas en qué se basa también esta valoración también lo perciben los hombres y cómo lo perciben si se están produciendo cambios en la manera en que se toman las decisiones en el hogar qué efectos tienen estos cambios si las mujeres toman decisiones en el hogar de manera independiente respecto de los hombres qué tipo de decisiones toman autónomamente las mujeres y los hombres estos digamos serían indicadores en el ámbito del empoderamiento personal de las mujeres es importante también pensar en indicadores del empoderamiento colectivo de las mujeres que está relacionado con su capacidad de asociatividad y de organización social cómo funcionan sus organizaciones cómo se van fortaleciendo y tenemos que recordar también un tercer nivel de empoderamiento que es el empoderamiento político que tiene que ver con cuánto participan en las decisiones del conjunto de su comunidad y del conjunto de la sociedad y si el proyecto que hemos contribuido a formular a identificar a formular a ejecutar ha contribuido a esos procesos de empoderamiento a diferentes niveles finalmente habría que preguntarse también qué hacen hoy los hombres al concluir la ejecución de un proyecto cuando lo estamos evaluando qué hacemos los hombres que no hacían antes que han dejado de hacer es decir ya hacemos los hombres en el seno de sus hogares dedican más tiempo al cuidado de los hijos a las tareas domésticas asumen no ayudan sino asumen mayor tiempo mayor trabajo e irresponsabilidad con las mujeres que han dejado de hacer también disminuyeron perdón las horas de la de la cancha las horas de la jugada de canta para asumir una parte de las pared están dispuestos a apoyar a hijos mientras su compañera de vida o su pareja va y participa en reuniones de la comunidad han dejado de de asumir pues por ejemplo todas las posiciones de control y de liderazgo y ahora la comparte con mujeres o sea hay que hacer también estas preguntas de otro tipo de empoderamiento de los hombres desde perspectivas de masculinidades no hegemónicas también desde la mirada de los hombres ya me quiero despedir espero que esta clase y estas ideas les hayan sido útiles que podamos seguir intercambiando aquí les apunto mi correo electrónico y les doy las gracias por la atención y espero que pues sigamos aprendiendo bien le damos las gracias a Morela por interesante disertación de esta temática y pues les invitamos que el día de el día sábado estemos presentes porque vamos a tener la siguiente clase y que también es muy interesante esta va a ser presencial así que les invitamos y pues las tareas la tarea de esta clase trataremos de que ya esté para el día viernes o más tardar el sábado y bueno pues animarles a que no perdamos las clases así que eso es todo y seguimos en contacto de que